Lo primero que vamos a hacer son dos circunferencias con el compás de unos 9 y 15 centímetros de radio Una vez hechas y recortadas pasaremos las marcas del patrón a una tela Dejando un margen de costura de un centímetro aproximadamente y lo recortaremos Una vez hecho empezaremos a coser Para empezar haremos un dobladillo muy delgado en la circunferencia del centro A continuación enfrentaremos las dos caras bonitas de la tela y las coseremos por todo el alrededor Finalmente giraremos la tela y ya lo tendremos hecho ¡Suscríbete al canal!